De manera sistemática, estos delincuentes a bordo de una motocicleta robaron hasta en tres oportunidades en el mismo lugar, pero a diversas víctimas. El factor común de estos tres asaltos fue la supuesta entrega de productos de valor en este edificio de San Isidro. Llaman de una empresa real y dan nuestra dirección de manera ficticia y entonces no detallan la dirección completa, el departamento, la persona que vienen a buscar. No pasan ni cinco minutos en el frente de nuestro edificio y resulta que llega el encuentro de esta gente de delincuentes y entonces le llegan y le roban. El primer robo en esta modalidad fue en el mes de octubre, cuando este joven repartidor de delivery fue asaltado por estos delincuentes a bordo de una motocicleta, quitándoles su moral y objetos de valor. La segunda víctima fue un joven que llegó en su vehículo hasta este edificio para hacer supuestamente una entrega de un producto, pero en segundos uno de los ampones llega y corre hasta la puerta del edificio y lo encañona para que le entregue su celular y sus pertenencias. Si entraron en la primera oportunidad, entraron y aquí mismo enfrentaron al chico que venía de delivery, entonces nos quedó siempre como que el susto. El último asalto fue exactamente en el mismo lugar, la puerta de este edificio. El hombre carga una mochila donde llevaba ocho celulares de alta gama, productos que él supuestamente iba a entregar a un cliente que lo citó a esta dirección. Pero en minutos aparece nuevamente la motocicleta y uno de los ladrones lo intercepta. Ambos corren, pero la víctima cae al suelo y es ahí donde el delincuente le arrancha la mochila con los celulares. Entonces ya ha pasado trasvasa y de hecho el sentido de la calle es doble sentido. Entonces tienen obviamente salida hacia Arequipa y hacia Vía Expresa. Los tres asaltos se registraron en la cuadra 12 de la calle La Florencia en San Isidro, un lugar perfecto para esta banda de delincuentes. Nosotros y nuestros vecinos no tenemos nada que ver con este tipo de asaltos y de personas que vengan para acá a obstruirnos nuestra paz. Los vecinos refieren que existe presencia de serenos en la zona, pero estos zampones habrían estudiado los horarios de servicio del personal. Pero ellos se ponen de acuerdo porque más o menos la hora es entre las tres y las cuatro. A esa hora vienen cuando es el cambio sereno. Esta nueva modalidad de robo ha alertado a los vecinos de este distrito y piden a las autoridades tomar otras estrategias para evitar nuevas víctimas de esta banda delictiva.